¡Marinette, vas a llenar tarde a la escuela! ¡Ay, es tan perfecto! ¡Dijiste que habías dejado de coleccionar fotos de Adrien! ¡Ah, pero esto es diferente, Tiki! Esto es, eh, para mi trabajo de investigación, para mis diseños, porque yo ya no siento nada por él. Puedo ver esos ojos preciosos verdes sin hipnotizarme.